Yo de nacimiento tengo poco cabello y quería saber si hay alguna manera de poder poner el cabello más abundante con más cuerpo. Tengo 45 años. Sí, mire, decíamos hace un momentico que la genética tiene mucho que ver. Hay productos que lo que se logra es engrosar un poquito la fibra, pero fíjense, si no existe el folículo, no puede crecer pelo. Entonces hay que primero verla, ver con un dermatoscopio la característica del folículo, ver si tiene folículo, vamos a decir que pueden estar naciendo. Y aparte, independientemente de la genética, porque fíjense que usted se expresa de que tiene tiempo, que tiene mucho tiempo, que ha notado poco pelo, a ver si tiene otras enfermedades agregadas. Gracias. 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 Gracias.